Sí, Vázquez y Manzanares son los que tienen tarjetas que les impiden estar en la alineación o en la banca por parte del Tampico. Mientras tanto ha llegado el silbatazo, la pelota que ya rueda, Axel Besa dice que explote el Vártirre Gómez y nos vamos con los primeros 45 minutos a través del líder mundial, estamos con el clásico Tamaulipeco, fecha 14 de la Liga de Expansión. Hacia el costado de la izquierda, enganchando la pelota y poniéndola a segundo a poste. Ahí atrás estaba Martínez, que termina cortando el balón que llevaba mucho peligro. Martínez se metió muy bien en esa zona para terminar cortando el balón. Porque el de las nueve también se va a definir mucho, mucho del repechaje el de las nueve. Ahí van Tlaxcala y Rayados, así que es parte de lo que vendrá para la próxima semana. Ahí está justamente Tlaxcala Rayados a las nueve, mientras a Montelongo ya le sacan el cartón. A recoger Millán, esta es la barrida limpia sobre Junco, vean, pura bola, pura bola. Antes de esta era donde pedían una falta favorable para el Correcaminos. No, no, pero sí, todo mundo fue a la pelota. Fuerte, pero a la pelota. Y viendo la banca de Correcaminos y el once... Expulsado Montelongo, Chelys, expulsado Montelongo. No me digas, es que a este te iba yo a decir que había que sacarlo por Salinas. Exactamente. ¿Qué hizo que se llama Montelongo? Expulsado Montelongo, eh. Expulsado Montelongo, no lo puede creer. Se va de la cancha Montelongo, pues sí. Fue arriba Darde, ya estás amonestado. Viene el árbitro, me parece que es buena la decisión. Se va a ir Montelongo y va a dejar a Correcaminos con 10. Ahí, te lo juro, mi palabra de honor que ese era mi comentario siguiente. Se le presenta una muy buena oportunidad. Todavía tiene tres vizquitas en el campeonato. Correcaminos, la UDG y Tlaxcala. El centro, el remate, gol. 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 Buen remate, buen remate de García. Buen remate de García. se le cuadraron las estrellas a correctamente con este gol lo tenía todo perdido con un hombre menos con el centro delantero y aprovechan esta táctica creo que está adelantado aquí va a Ebar ya cuenta, ya sube pero me parece que el Wanda está adelantado al momento del toque en la primera repetición en la primera repetición que nos mandaba Producción Feliz a mí me parece que está un poco adelantado el gol la llevan hacia el frente la pelota que puede ser para el correr por el sector de la derecha tiene buena opción a ver si le abren a Junco justo ahí encuentran a Davies que contra dos lo levantan y el balón lo sigue peleando junto se pone de pie no hay retención de bola y terminen consiguiendo expulsado falta y a verte lo van a echar lo van a echar van a echarlo al final a Echus Martínez lo van a expulsar yo apuesto ahí no hay nada todavía no hay nada sigue normal sigue normal esa patada una patada dos patadas seguida retiro el servicio y ahí está Pineda pierde izquierda la levanta hasta segundo poste por alto el cabezazo el recentro saca la defensa pilota viva remate golazo gol 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 golazo del cobre lo prendió de volea que bien la empalmó González se lo merecía después del esfuerzo que ha hecho que bien la empalmó la empalmó la empalmó la empalmó la empalmó la empalmó quedó bonita para acomodar el cuerpo y qué rayo culminante se llenó de pelota se ni siquiera como del cuerpo es que eso es lo que vale la pena porque le sale hacia el centro pero lleva tanta potencia que ni ya no alcanza sacar el balmó no, no era muy cerca de la izquierda solamente en el amague devuelven hacia la zona de Hernández y Hernández va con Diego Diego izquierda derecha diestro a siniestra metieron del centro cabezazo otra vez cumplimos con el promedio otra vez cumplimos con el promedio ningún partido que bien se lo llevó aprovechó muy bien su perfil izquierdo aquí ya se detiene Axel Mesa y dice se acabó el partido el clássico que con el tornado que el gobierno lo llevó con él lo llevó